Nos colocamos todos de pie. Agrupación de parada, atención. ¡Fir! 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 ¡Suscríbete al canal! En Caracas, 27 de febrero, nuestro pueblo a la calle se lanzó, al pasado jamás regresaremos, marchemos al redoble del tambor. Pueblo cimarrón en resistencia, aguerrido luchador, Miranda precursor de independencia, Simón Rodríguez maestro del libertador. Caracas, capital de Venezuela, ejemplo de lucha y libertad, cuna de Simón Bolívar. Caracas la que siempre vencerá, Caracas la que siempre vencerá, Caracas la que siempre vencerá. ¡Agrupación de parada de discreción! Seguidamente, entrega de los símbolos de la ciudad de Caracas e imposición de la nueva banda a la almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, alcaldesa de Caracas, tal como lo establece el artículo 7 sobre el distintivo de la autoridad municipal de la ordenanza de los símbolos del municipio bolivariano Libertador, publicado en Gaceta Oficial número 4801. Hace entrega de los símbolos, niños y niñas, caraqueñas y caraqueños, personificando al libertador Simón Bolívar, al almirante en jefe Francisco de Miranda, una niña cimarrona y un niño de nuestros pueblos originarios. Seguidamente, la presidenta del consejo impone la banda como distintivo de autoridad municipal a la alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa Meléndez Rivas. En la ordenanza de los símbolos de la ciudad de Caracas, en el artículo 7, establece la banda que identifica y simboliza el rango de la autoridad municipal del alcalde o alcaldesa como distintivo a los efectos oficiales que tenga que presidir y en los cuales el ceremonial, el protocolo, por el alto significado de su función, así lo requieran, será una banda de seda con los colores alusivos a la bandera y en el frente, a la altura del pecho, ostentará el escudo del municipio. ¡Que viva Caracas! ¡Que viva!